¿La geografía? Bueno, pudiera ser cualquier parte de ese país rasguñado hasta sangrar por las desapariciones forzadas, la impunidad hecha institución, la intolerancia como forma de gobierno, la corrupción como modus vivendi de una clase política hedionda y mediocre, pero también pudiera ser cualquier parte de ese país sanado por el empecinamiento de los familiares que no olvidan a sus ausentes, la búsqueda tenaz de la verdad y la justicia, la rebelde resistencia frente a los golpes, balas, barrotes, el afán de construir un camino propio sin amos, sin patrones, sin salvadores, sin guías, sin caudillos, la defensa, la resistencia, la rebeldía, la grieta haciéndose más ancha y profunda a fuerza de dolor y rabia, México le llaman comúnmente a ese país, este país que refleja a su modo una crisis que sacude al mundo entero. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, subcomandante insurgente Galeano, México, mayo del 2016. Compañeras y compañeros, agradecemos su asistencia y su participación esta tarde en este encuentro. En el centro de colectivos, trabajamos en este espacio, somos un y de la sexta internacional. Hemos tratado de acompañar. Es muy importante, en el corazón, abajo y a la izquierda, de convocar a este encuentro juntos una alternativa. Necesitamos construir puentes, construir vínculos. Es lo que estamos buscando, lo consiguimos. Esta tarde, que el formato de elecciones, tendremos una ronda de precios. Que esta idea que reciente empujara a las comunidades, pueblos, de su patrimonio histórico, e iré a un megaproyecto de muerte, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por eso, compañero Heriberto, del Estado de México, y con antecompañera, su voz. Y bueno, vamos a esta ocasión, para ser lógica, que atañe, pues, herida de toda la cuenca del Bahía de México. Pueblos originarios de la Ribera del Lago de Texcoco, al innecesario, ecocida en la expedición del decreto expropiatorio para la construcción de los originarios de la Ribera del Lago de Texcoco, Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno. No han cesado en el intento necesario, ecocida e incosteable, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Son testigos de una serie de acontecimientos en Juárez, en julio de 2020. Desde ese momento, al primer punto, adicionales de organización comunitaria, comités de agua potable, comisarios equidales, mayordomías, etc. Importante, entre las comunidades, equidos y pueblos de la Ribera del Lago, de los municipios de Atenco, tuvieron la visita de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista y Liberación Nacional, encabezada a través de los gobiernos federales del Estado de México, antes del Frente de Pueblos, que costó como 207 detenidos, con 2006, tomando como pretexto la defensa del sitio de trabajo de un grupo de frolicultores en Descoco, y se trasladó un día después el 4 de mayo al pueblo originario de Atenco. Las secuelas de la represión, el encarcelamiento de algunos de los integrantes más visibles del Frente de Pueblos, por su libertad, permitió al Estado mexicano, a lo largo de más de cuatro años, avanzar en el desmantelamiento de los ejidos y el despojo de la tierra, mediante asambleas fraudulentas, que contaron con la complicidad de comisarios equidales corruptos, la Procuraduría Agraria y la Conagua, simulando la mitigación y recarga de los mantos freáticos y el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Lo que ahora sabemos fue un engaño, pues sin consulta a la población, estos terrenos fueron cedidos a Pueblos para reactivar el proyecto de un grupo. Los campesinos se interpusieron diversos y a la venta ilegal de la tierra, mismo que sigue su curso. El 3 de septiembre de la Ciudad de México, en el hecho del lago de Texcoco, asegurando que para su construcción serían utilizados solo terrenos federales y que se harían con pleno respeto a la ley y garantizando la protección. El 21 de octubre, después, hizo pasar ilegalmente las acciones jurídicas y de represión social. El 24 de agonal, 2015, en tierras equidales y comunales. Tan es así que el pasado 23 de hoy ha ido defendiendo equidales corruptos, la Policía Federal, Estatal y Municipal de Atenco, con golpeadores contratados. El ejecutivo fueron utilizados pobladores que vino contratando como trabajadores y dirigidos para lograr invadir, hacer el trazo de lo que se pretende ser puestos con alambre de púas en las comunidades, seguidos y pueblos de la ribera del lago de pobladores, trasladando sus campamentos e inundando sus tierras para evitar el avance de la mano. Porque hoy ya se fabrica una campaña mediada de extracción privista antorchista. Ocupa ambos puestos, presidente municipal. Nunca fue tan clara la dimensión del riesgo de colapso que se ocasionaría en el nuevo aeropuerto. La destrucción de cerros sagrados, centros ceremoniales, el encortinamiento y entubamiento, la escasez de lluvias rellenos de los socavones de las antiguas minas de la zona, avance de la municipalización de los comités comunitarios del agua potable y la cosecha de agua, urbanizadoras y otras empresas. El riesgo cada vez más y desde la zona de la montaña, para habitacionales, zonas industriales y la capacidad de producción de alimentos traídos del exterior, transgénicos. La muerte de cientos de miles de aves migratorias y de tesoros nutricionales ancestrales como caos vial. Servicios insuficientes como escuelas, secadores, contaminación del aire y del agua subterránea, aumento de la temperatura ambiente por las planchas de pavimento con las que se pretende cubrir el hecho de acción de agua de lluvia para la recarga de los acuíferos, racionalización y altas tarifas del agua potable, ruido, estrés y depresión en el entorno de sobrevivencia, intimidación y sometimiento a través del ejército, las policías federales, estatal, municipal y grupos paramilitares como el Friantorcha Campesina, llegada de nuevos habitantes con mayor poder económico, la pérdida de patrimonio arqueológico, único como la franja prehistórica de la Riviera del Lago de Texcoco, de la memoria histórica, identidad, tradiciones, usos, costumbres y la destrucción del tejido social, condenando a las comunidades indígenas y equidos y pueblos originarios a una mayor pobreza, maquinación y exterminio. Contrario a lo que establecen las normas y leyes nacionales e internacionales, el nuevo reporte internacional de la Ciudad de México sería el único en el mundo, ubicado dentro de una zona urbana más poblada, una de las zonas más pobladas del planeta, en un eje volcánico transmexicano catalogado como altamente sísmico y en convivencia con un volcán vivo y en constante actividad como el Pocatépetl. Hemos denunciado también que, contrario a sus declaraciones, el Gobierno de México no cuenta con el dinero para la construcción del nuevo aeropuerto, de ahí que esté endeudando irresponsablemente al pueblo de México, firmando créditos en miles de millones de dólares con bancos extranjeros, en un momento de incertidumbre financiera global y de caída de los pronósticos de crecimiento por dólar. Hemos protestado en contra de que se desechen en el plan Lago de Texcoco de los ingenieros Navor Carrillo y Gerardo Cruzcan y en el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El futuro que implicaría, decimos en que el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no es necesario. El sistema de aeropuertos ya existente en la región CEN, demanda de transportación de pasajeros, las comunidades, ejidos y pueblos originarios de la ribera del Lago de Texcoco hemos resistido con dignidad, pero dado el tamaño de la agresividad, necedad y estupidez de este gobierno que se empeña en imponer un proyecto de muerte de la magnitud del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el vaso del Lago de Texcoco, hacemos un llamado a todos los sectores sociales de México para mediante acciones conjuntas, coordinadas, visibilizar el riesgo real de un posible avance en la construcción del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y defender no sólo el histórico lago de Texcoco como ícono de nuestra identidad nacional y los terrenos de las comunidades rebereñas de grandes pueblos originales como Texcoco y Atenco, sino a defender la vida misma en toda la cuenca del Valle de México logrando nuevamente la cancelación definitiva del nuevo aeropuerto y con ello las potenciales consecuencias irreversibles para todo el territorio nacional. Ciudad de México, 9 de junio de 2016. Muchas gracias compañeros por el respeto a la Iniciada de los Pueblos Requisitarios, coordinadora de Fuerzo de la Iniciada de la Iniciada de los Pueblos Internacionales. Cedo la palabra nada más para una breve intervención al compañero José Arias que participa con nosotros también dentro de este esfuerzo dentro del Frente Amplio no Partidista en contra del proyecto del nuevo aeropuerto. Gracias compañeros que me presentan. ¿Y qué puedo hacer aquí en este reducto, refugio y bastión de las luchas libertarias de los pueblos de México hoy en día? Pues lo que puede ser un cuarte que ya tiene tres cuartos de siglo y que ha participado en muchas luchas. Desde la época del Movimiento de Liberación Nacional donde participaba todavía el general Lázaro Cárdenas, defendíamos a Cuba, estábamos contra el apoyo de Vietnam, contra un montón de cosas, por supuesto también estuve en el 68, por supuesto muchos otros luchas. Pero quiero decir aquí un mensaje por un lado que sirva de algo la experiencia de este viejo. Estamos en el Frente Amplio en contra de este absurdo megaproyecto y de otros de este país darle en la madre la madre naturaleza, es decir, al medio ambiente, al futuro de ustedes. Veo aquí muchos jóvenes, ojalá siguen en esta lucha, pero quiero decirles que si nos dejamos que este gobierno nos endeude para el dinero que no tiene con esta idiotez y necesidad corrupta, niños que no han nacido, con mujeres jóvenes que aún no se embarazan, van a tener que estar pagando parte de la deuda más grande que ya tiene México, nada más por esta necesidad. Este proyecto va a costar unos 20 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares, de dónde van a salir los endeudamientos y después tendría que pagarse el pueblo de México. No permitamos que eso ocurra. Yo vengo aquí por ser compañero en el Frente Amplio, pero mi rollo de micamita está desde que se supone que soy un científico que es tuya nacionalidad, ni legal del país, y para qué queremos centralizar más. Podemos ser entusiastas. Hemos tenido algunas de los programas que no se pusiera una planta nuclear, la planta nuclear de Laguna Verde, que es un museo de 80, decía que tenía que haber otras 15 o 20 plantas como la... Con esto termino. Solo les quiero decir, se deje incluso el conjunto que no tiene la mala naturaleza, intentamos a morir de pie y vivir de rodillas. Bueno, para terminar nuestra... Para finalizar nuestra participación, únicamente quisiéramos mencionar este sistema de aeropuertos ya existente en la región centro del país. En primer lugar, tenemos el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. En segundo término, el Aeropuerto Internacional de Puebla. Como número tres, el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, Mariano Matamoros. El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. Como número cinco, el Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villazana. Este está ubicado en Pachuca de Soto, Hidalgo. Está la base militar número nueve y el Aeropuerto de Atlangatepec. Esto en Tlaxcala. Número siete, Aeropuerto Internacional Licenciado Adolfo López Mateos de Toluca, en el Estado de México. Y la base militar número también. Nosotros traemos aquí un mapa de la megalópolis y están ubicados este sistema de aeropuertos. Y ya decíamos, con solo adecuarlos, eficientarlos, sería suficiente. De aquí sacamos la conclusión de que el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional y del Grupo Atlacomulco del Estado de México para permanecer en el poder. Muchas gracias. Agradecemos la digna palabra de los compañeros del Frente Amplio, del profesor José Arias, del compañero Heriberto y de la compañera Gabriela. En este transitar en contra de la hidra y ir acabando las cabezas que nos están despojando y que nos están llevando a vivir una vida que ya no es vida, en esta hidra que despoja de vida, tierra y territorio al digno pueblo de Xochicuautla para imponer su proyecto carretero en Toluca, Naucalpan. Para esto tenemos a los compañeros del Frente Amplio de Xochicuautla, a los cuales les pedimos que hagan uso del micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Porque él. Los inversionistas ya traen tecnología nueva a donde va a ser robotizada los trabajos. Yo les preguntaría a los que están estudiando a dónde van a ir a trabajar. ¿Qué tipo de trabajo van a hacer? ¿Qué tipo de trabajo van a hacer? Cuando todo eso ya son nuevas tecnologías, entre comillas y eso. Pero pues no me queda otra que decirles. Pues pensemos a defender los derechos. Pensemos a defender nuestro territorio. México. México no merece estar endeudado como lo dicen y lo están haciendo los grandes inversionistas. En lugar de tener beneficio México se está enundando en una desgracia de deber o de tener una deuda. Pues desgraciadamente es, ¿qué le puedo decir? Es imposible a que nosotros sigamos atado por ese lado o no tener la idea de cómo sujetarnos o cómo sobrevivir nosotros mismos. Pues hasta ahí yo les dejo compañeros, yo quisiera hablar más y que verdaderamente es difícil, pero creo que no es nada fácil para ellos también. Hay que seguir imponiéndonos, hay que seguir luchando por ese lado. Y pues no me queda otra que decirles, pensemos más adelante, porque el futuro vendrá más difícil para ellos. Pues gracias compañero. Le voy a pasar a la palabra a la compañera Alicia, para que comparta otro poco más. Muchas gracias. Con el permiso del Consejo Supremo, con el permiso de los compañeros que están en la mesa y con el permiso de todos ustedes. Bueno, como saben, llevamos 10 años en resistencia en Xochihuahua, 10 años que no han sido fáciles, pero ahí estamos de pie y con la frente muy en alto. Es todo como, bueno, yo creo que la mayoría sabe del proyecto carretero de la autopista Toluca Naucalpan, que bueno, pues está por el grupo IGA de Hinojosa Cantú. Ahora sí que el consentido de Peña Nieto, el que le hace todos los trabajos y le regala casas. Bueno, pues ahí quieren imponer un proyecto, una carretera y pues nosotros no estamos de acuerdo, resistimos porque pues nuestro bosque es sagrado. Nuestro bosque es, este, eh, captador de agua, tenemos ríos subterráneos a los cuales van a dar al Juxamala. Y bueno, eh, durante estos 10 años hemos tenido mucha represión, nos han hostigado, nos han perseguido, pero estamos ahí, estamos ahí de pie. Eh, también nos han, nos hicieron ahí un decreto de expropiación también, y pues aún así estamos nosotros de pie. Han detenido dos veces a los compañeros que han defendido su tierra, eh, ahorita últimamente con la casa que derribaron. Pero ahí estamos, ellos nos han querido como meter miedo porque piensan que con eso pues ya nos vamos a, a callar, o que ya no vamos a decir nada, o que vamos a desistir. Pero no es así, al contrario, entre más nos golpean, más bravos nos ponemos, y más nos levantamos, y más alzamos la voz. Entonces, pues también pusieron su ley, ¿no? El gobierno del estado impuso por ahí una ley, la ley de Rubiel. Y bueno, nosotros le pusimos la ley de Rubiel, porque le habían puesto la ley de Atenco, que, pues dicen los compañeros, ¿por qué la ley de Atenco, no? Entonces, pues también contra eso estamos luchando, para que esa ley no, pues no se haga, ¿no? Y bueno, pues lo que ha venido a ocasionar todo este proyecto es la división en nuestra comunidad. Ahora ya no nos vemos como antes, ya no nos saludamos como antes. Ahorita hay autoridades que están, unos a favor del proyecto, otros en contra del proyecto. Los niños, hasta los mismos niños de la escuela también, ya hay ahí, ya, divisionismo. Ya los niños empiezan unos a, los niños que están en contra del proyecto, pues con su coraje le dicen a los otros, tú eres un hijo de un bendepueblo, y así empiezan, o al contrario, tú eres un revoltoso, ¿por qué andas ahí? Y ahora los problemas, para que nos callen, porque es natural, y así vamos a seguir. No han llegado los granaderos a intimidarnos de su juego, ¿no? Porque han llegado incluso a unas palabras groseras, y nosotros simplemente como que ni existieran, ¿no? Sabemos que están ahí. Dentro de esta lucha hemos salido a varios foros, encuentros, a muchos pueblos que resisten. Los compañeros de Atenco, los compañeros de Ayotzinapa, y bueno, los compañeros de Chiapas. Hemos andado conociendo cómo es su lucha y cómo es su regido, porque nosotros no sabíamos nada. Estos foros y encuentros y participar, hemos aprendido mucho de todas las luchas tan dignas que tienen. Por eso Xochihuahua también se mantiene así. Fuerza que nos dan los compañeros que nos visitan, los compañeros que nos apoyan. Nos sentimos cobijados por todos, por todos ustedes. Ahorita la situación está bien difícil en todo el país. Sabemos de los maestros que están aquí, que también nos están dando mensaje de Xochicóvila, que no están solos maestros. Y también la comunidad de Xochicóvila, porque sin ustedes nosotros no sabríamos leer ni escribir, por defender sus ideas, por defender su trabajo. Xochicóvila también les manda que necesiten, nosotros estaremos ahí para apoyarlos, para agarrarnos de la mano junto con todas las demás comunidades que estamos en lucha. Y donde quiera que hemos andado siempre hemos dicho, debemos de tomarnos de la mano para seguir adelante. Tenemos que visibilizar más nuestras luchas. ¿Cómo? Pues siguiendo a foros, siguiendo a encuentros, a donde nos inviten hay que ir para aprender, para visibilizar, para concientizar a la gente. Porque hay gente que está muy apática, que no le interesa lo que está pasando en el país, que se molesta por la marcha de los maestros, de la gente que está en contra de los proyectos, pero esa gente no sabe realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que es momento de agarrarnos de la mano juntos para que el gobierno no nos vaya a vencer. Nosotros somos el pueblo y nosotros somos los que tomamos las decisiones y nos conviene y que no. Entonces compañeros, ahí estamos, Xochicuauca, les manda un agradecimiento a todos ustedes por escucharnos, por apoyarnos desde sus trincheras. Gusten que los apoyemos en algo, ahí estará Xochicuauca. Muchas gracias. Gracias. Y desde este espacio, donde quiera que te encuentres, te mandamos un abrazo fraterno y revolucionario, compa David Ruiz, vives en nuestros corazones. Y siguiendo en este caminar de resistencias, de conocernos, de escucharnos, de mirarnos a los ojos y de encontrarnos, vamos a hablar de los pedregales, porque esta hidra busca imponer al pueblo de los pedregales es un megaproyecto inmobiliario que atenta contra la vida, el agua y el territorio. Peor aún, mediante las zonas de desarrollo económico y social, mejor conocidas como las ODS, esas malditas ciudades del futuro que nos van a despojar a nosotros de lo que nos toca por ley, por derecho, y se los van a dar a los ricos, a los burgueses, porque así es, ellos son burgueses, son ricos. Y en estas ciudades del futuro, que pretenden imponer en los pedregales, tenemos aquí a los compañeros Gustavo y Salvador Ramírez, a los cuales les pasamos este sencillo micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. En primer lugar, queremos agradecer la invitación que nos hicieron los compañeros adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y los estudiantes de la Escuelita Zapatista y los compañeros de aquí, de la UPRES, Benito Juárez. En realidad, cuando nos hicieron la invitación y leímos que estaban nuestros hermanos de Ayotzinapa, nuestros hermanos de Atenco, nuestros hermanos de Xochicuautla, nuestros hermanos de La Cente, nos sentimos muy chiquitos, pero también muy arropados, porque la enseñanza de todas estas luchas, desafortunadamente, porque no quisiéramos que así fuera, esas enseñanzas son las que tenemos que ahora llevar a cabo en nuestras comunidades, en nuestras colonias. Hoy cumplimos 41 días de plantón indefinido contra el capitalismo, contra las inmobiliarias, contra los grandes centros comerciales, contra los grandes burgueses. Y lo decimos dignamente, 41 días de plantón indefinido en la Ciudad de México, donde la mayoría de los movimientos populares, sociales, son copados por partidos políticos y todas sus mañas, por pseudo líderes, y sin encambio, hemos tratado de, con esa enseñanza de nuestros hermanos de tantas luchas, de tantos años, decir que no vamos a permitir que nuestra cultura, nuestra historia, nuestra identidad, sea arrebatada por megaproyectos de muerte. Estamos luchando porque los de arriba se unieron con sus grandes negocios para despojarnos para despojarnos para despojarnos de nuestro territorio, para tirar el agua de todos al drenaje, para contaminar el agua de todos, para justificar el tiradero que hicieron durante más de un año en el predio de Avenida Azteca 215. Este predio está muy cerca de aquí, digamos 20 minutos, pero es una lucha que quizá no se conozca mucho, no suene mucho, y no suena porque no se alía a los poderosos, porque no se vende a los poderosos. No es la primera lucha que damos o que dan nuestros padres y abuelos, ellos empezaron hace más de 40 años luchando por el derecho a la vivienda, lucharon para que tuviéramos calles, hogares, escuelas, mercados. Después de dar una lucha tan grande, muchos de ellos ya murieron, muchos de ellos pensaban que iban a descansar tranquilos heredándonos una colonia, un barrio, pero cuando ellos pensaban que así iba a ser, resultó que no, que llegan los megaproyectos de Mancera, de Peña Nieto, de toda la clase política, inventándonos que ellos pueden construir la ciudad del futuro en los pedregales de Coyoacán. Y de inmediato nuestros padres y abuelos nos dijeron, el futuro ya lo construimos nosotros, por eso estás viviendo aquí, no hay otro futuro aquí, el futuro lo hicimos nosotros, nosotras, y ese futuro que nos quieren venir a traer no es el de nosotros, es el de los grandes capitalistas, es el de los ricos, porque ahora en este territorio donde antes nadie quería vivir, donde ni los capitalistas veían sus grandes negocios, hoy lo consideran idóneo para apropiárselo, para despojarnos, y a ellos no les importa que ahí haya cientos de historias, cientos de familias que han construido con mucho trabajo su porvenir, y nosotros pensamos que si nos unimos a las luchas tan dolorosas, pero tan dignas, como Xochicuautla, como Ayotzinapa, como Atenco, es porque esas luchas han sido congruentes, han sufrido represión, han sufrido cárcel, muertes, pero han sido congruentes, han sido honestos con su pueblo, con su causa, y eso pareciera que nos aleja más de una posible negociación con el gobierno, con Patricia Mercado, con Mancera, que no escuchan ni nos voltean a ver, si nos aleja de ellos, pero porque nosotros no queremos negociar, porque nosotros no tenemos líderes, porque estamos construyendo una asamblea general de pueblos, barrios, colonias y pedregales de Coyoacán, que está en el esfuerzo de que, pues no sé si sea por primera vez, pero que un, una comunidad de barrios y colonias pueda ejercer de manera soberana su derecho a decidir en la Ciudad de México. Vamos a intentar eso, eso estamos intentando, que todas las decisiones que esta lucha sea mandatada por una asamblea general, donde no haya ni un partido político y ni un líder vendido, que solamente el pueblo, nuestras madres, nuestros padres, nuestros vecinos, seamos los que decidamos. El camino que hemos decidido es el más largo, pero es el más congruente para que de verdad logremos transformar este país. Este es un encuentro de resistencias y las resistencias de todos ustedes nos han enseñado mucho y les pedimos a todos que volteemos a ver esas luchas, que esas coyunturas electorales, que esas promesas electorales ya no nos sorprendan, que ese conteo de votos y que el INE, eso no nos debe distraer porque solamente van por sus negocios, por su dinero, no van por nuestros derechos, no van por la justicia. Y ahora que estamos cumpliendo 41 días de plantón, agradecemos la fortaleza que nos dieron desde el inicio porque el día que inició ese plantón inició simbólicamente con nuestros hermanos de la Sexta, con nuestros hermanos de Ayotzinapa, con nuestros hermanos de Xochicuautla. Y así inició porque al mismo tiempo quisimos mandar un mensaje a todos de que esta lucha iba a ser diferente, de que esta lucha no iba a ser una de tantas que se terminan vendiendo o que se terminan dejando llevar con aquellos partidos políticos. Ya se pronunciaron los presidentes nacionales de Morena, de Movimiento Ciudadano, del PRD para que se solucione el problema, pero siempre detrás de su escritorio, siempre detrás de su oficina. Ese pronunciamiento no vale para nada, solamente es discurso falso, mentiroso. El verdadero discurso es el de la acción y es el que hemos vivido en los momentos en que han llegado los granaderos y de inmediato hemos recibido la solidaridad de muchos compañeros y compañeras que están aquí y aquí les decimos gracias hermanos, gracias hermanas, porque esa sí es la solidaridad que necesitan todas las luchas de este país, todas las luchas del mundo. Y pues vamos a seguir en esa lucha compañeros y los invitamos a que nos acompañen a este plantón que está en Avenida Aztecas 215, muy cerca de Metro Tasqueña, de Metro Copilco, es un plantón sencillo, es un plantón popular que también se está convirtiendo en una escuela para todos nosotros y nosotras. Ya también hicimos nuestro propio análisis de la hidra capitalista, ya descubrimos ahí el monstruo de las mil cabezas que también se quiere apropiar de nuestro territorio. Y pues les agradecemos que han estado con nosotros y les decimos a ustedes que también reciban un saludo la solidaridad de todos los compañeros y compañeras de allá de los pedregales de Coyoacán. A continuación le cedo la palabra al compañero Isidro para que termine la participación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Isidro Moncayo Hernández de la colonia Jusco Coyoacán. La compañera había comentado algo relacionado con lo de las ODS y posiblemente algunos no tengan bien definido qué significa eso, yo les quiero hablar un poquito de eso. Las ODS es un proyecto de Miguel Ángel Mancera de construir zona de desarrollo social. Lo preocupante es que vemos que no es un desarrollo social para quienes habitamos en donde quieren construir, es decir, las inmobiliarias están comprando predios para hacer edificios y lo preocupante es que aquí mismo en este espacio está sucediendo también lo mismo que nos está pasando en Coyoacán. Miguel Ángel Mancera manifestó que quiere hacer ocho proyectos en todo el Distrito Federal y enlazarlos en cada una de las demarcaciones. A un costado tenemos la delegación de Tlalpan, es decir, la Ciudad de la Salud y la quieren interconectar con la Ciudad Tecnológica de Coyoacán. Pero a su vez también con el proyecto que tienen en Xochimilco. Aquí mismo también quieren hacer en la Colonia de Autores la ciudad administrativa. Es decir, en todo el Distrito Federal están surgiendo edificios a granel cuando la ciudad ni siquiera es sustentable en abastecimiento de agua. Esa es una de las principales preocupaciones de los habitantes de los Pedregales porque desafortunadamente mucha gente como bien mencionaban creen que esto no es real y no está pasando pero es todo lo contrario y está sucediendo en todas partes están haciendo edificios. Esto va a generar una gentrificación que es el desplazamiento de los habitantes cuando ya no podamos pagar los prediales porque de entrada a nosotros ya nos está llegando en 10.500 pesos. Algunos vecinos tienen el costo de 16 y cada año están subiendo mil pesos. Es la forma de cómo diplomáticamente nos van a sacar de nuestros espacios ni siquiera van a necesitar la fuerza de los granaderos. Cuando los habitantes ya no podamos pagar los servicios vamos a ser desplazados puesto que no sé si sepan que el sistema de aguas quiere ser descentralizado de la ciudad para darlo a la iniciativa privada. Por lo consiguiente vamos a perder algunas zonas que tenemos el subsidio del Distrito Federal vamos a perder ese beneficio entonces cuando todos los habitantes ya no puedan pagar los servicios van a ser desplazados por sí solitos van a vender ya ni siquiera se van a preocupar en tocarle su puerta a ellos la gente cuando no pueda pagar va a ir uno a tocarles la puerta de ellos para que nos compren nuestros predios. Entonces yo los invito a que reflexionemos y que nos pongamos las filas en todas partes porque esto está sucediendo no solo en la ciudad sino en todo el país están devastando también nuestros pueblos y no podemos permitir que a través del sistema flaque nos contaminen los mantos friáticos de los pueblos originarios de los estados como está sucediendo también en Puebla y en Veracruz ese es un problema del sistema capitalista a nivel mundial que lo más preocupante es que están devastando a este mundo como si tuviéramos otro a donde desplazarnos aquí estamos aquí vivimos entonces tenemos que defender todos nuestro espacio y nuestro territorio porque de lo contrario el sistema capitalista sería el que triunfe y lo preocupante es que si no hacemos nada estamos poniendo en riesgo el futuro de nuestras próximas generaciones gracias muchas gracias muchas gracias a los compañeros del exterior les quiero pedir una disculpa le cambié el nombre la información que tenía que era usted Salvador pero ya sabemos que no es Salvador gracias bueno lo que hemos escuchado de estas tres resistencias es que pues a todo lo que da el despojo y la represión y ante el despojo y la represión la solidaridad la unidad la visibilización de las luchas construir puentes vínculos hacer un solo corazón de muchos uno solo y en este sentido a 21 meses de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa no sabemos donde los tiene el Estado pero sabemos que fue el Estado a 21 meses de resistencia contra el olvido la digna lucha de los padres de Ayotzinapa reclama verdad justicia para nuestros 43 más 3 más 2 y sin embargo su digna lucha no cederá hasta encontrarlos aquí tenemos a don Mario y a Omar buenas tardes pues si señores nos estamos enfrentando un monstruo un monstruo grande estas luchas estas luchas estas luchas se están enfrentando a un mozo muy grandísimo por eso los 43 padres de familia han salido a los Estados han caminado han sufrido carencias y sin el cambio hemos estado pero lo más sorprendente que hemos aprendido en el caminar de la búsqueda de nuestros hijos con demasiado dolor que en cada pueblo hay sufrimiento que en cada pueblo hay represión que en cada pueblo hay carencias y sin el cambio abrazamos esas luchas a pesar del dolor que traemos en la espalda es muy difícil es muy difícil aprender a los 48 años de vida a los 48 años de vida que lo único que nosotros queríamos como padres de familia era trabajar llevar el sustento y que no tuvieran carencia los chavos y mandarlos a la escuela y tener ese título pegado en la pared ese título que sería el orgullo del hijo hacia el padre pero desgraciadamente desgraciadamente con ese dolor hemos aprendido que todas esas luchas son reprimidas que ese título ahorita me está costando un dolor insoportable por no encontrar a mi hijo por mandarlo por mandarlo a estudiar a una escuela donde no truncara no se truncara a la mitad que terminara y fue su elección de él mucha gente nos ha criticado como padres en lo personal hasta videollamadas me han sacado mi hijo del cártel de los rojos el papá del cártel del guerreros unidos ahora resulta que mi hijo ya nos íbamos a matar entre sí pero no nos importa no nos importa lo que nos quieran decir porque nuestra lucha es justa nuestra lucha es digna nos han ofrecido dinero nos han ofrecido casas a mis compañeros de lo cual estoy orgulloso porque así como lo ven con su calzado que tienen con sus guarachitos a un cuarto de vida y sin cambio han caminado kilómetro tras kilómetro y no se han ragado hemos querido unir el pueblo de México hemos luchado por eso sin en cambio lo que he visto y lo que hemos visto los 43 padres de familia que México tiene mucha sensibilidad que el mexicano tiene mucha sensibilidad lo que le hace falta es información que desgraciadamente está mediáticamente sometido a las a las televisores públicos pero los 43 padres de familia vamos a seguir luchando señores es cierto hay que luchar por el agua hay que luchar por la tierra hay que luchar por todo pero hay que luchar porque no haya ningún muerto ningún muerto un joven muerto más para luchar necesitamos a esos jóvenes esos jóvenes con conciencia a esas mujeres que por ser mujeres las matan a los desaparecidos de hacerlos regresar para que podamos luchar para que tengamos con que luchar desgraciadamente desgraciadamente los 43 padres de familia hemos sido masacrados psicológicamente por la procuraduría por el estado tanto que ahora apenas salió su libro blanco su libro blanco que no que no habla de los 42 castillos y apenas anoche nos lo dieron no habla de los 42 castillos que habla del primer informe preliminar de los antropólogos argentinos que no habla del estudio completo de las de las trescientas y tantas hojas del último este examen pericial de los pascelero que no habla de la policía ministerial de la policía estatal de la policía federal ni del ejército que pura policía este municipal más mentiras más mentiras y más mentiras desde los 43 padres de familia pero ahí vamos a estar los 43 padres de familia señores porque un hijo no se vende un hijo para nosotros es lo más sagrado y yo no creo que haya un padre aquí que reciba dinero por la vida de su hijo por el cuerpo de su hijo y que se lo vaya comiendo pedazo por pedazo que hoy nos compramos un auto con el estómago de nuestro hijo que hoy nos compramos una comida con un dedo de un hijo no señores para eso tenemos manos los hijos se venden se protegen y se cuidan y en esa condición estamos los 43 padres de familia tenemos carencias pero gracias a las organizaciones a los colectivos a la sexta a pedregales a Xochicuaucra que nos han tendido la mano cuando más lo necesitamos nos han difamado sí han difamado la escuela sí pero como considera que alguien de ustedes no en las circunstancias mías no con este dolor conviviera con esos alumnos con esa razón solamente ahora estoy yo hablando por este micrófono y ustedes escuchan que antes de mi vida era muy diferente era mi vida era muy diferente que no tenía ni por qué hablar por un teléfono por un micrófono que yo veía manifestaciones y se decía chingao déjenme pasar porque quiero ir a comer quiero ir a dormirme pero ese niño que ven ahí me ha despertado ese niño que ven ahí me ha enseñado que si antes estaba orgulloso de él lo visto y lo doble no sé cómo esté mi corazón y mi cariño de padre y mi amor de padre tiene la convicción de encontrarlo vivo y estar bien a él y a sus 42 compañeros pero no lo sabemos no lo sabemos porque el estado siempre nos ha negado la verdad pero aquí vamos a estar esos 43 padres de familia luchando uniendo esas luchas uniendo esas luchas porque si peleamos unos por un lado y otros por otro lado nunca vamos a hacer absolutamente nada la de nosotros es más fuerte porque es por vida la de las gente desaparecidos es más dolorosa porque es por vida es por hijos y un hijo es sagrado un hijo se espera con amor porque en mi caso sí lo esperé con mucho amor no lo tuve por tener a mi pareja junto de mí y tener sexo sino fue planeado fue esperado tanto que estuve en su parto y lo recibí con sangre y lo estuve limpiando el estado se fue a pegarme en donde más me dolié en donde más me duele pero él sabe él sabe la clase de padre que tiene que no se va a doblegar a penar y que hemos sido reprimidos sí y eso sí señores ya basta de protagonismo señores ya basta de tanta cosa que hemos visto de que se separan porque tú dijiste hay que unirse más que nunca para proteger a nuestros estudiantes nuestros futuros nuestras futuras generaciones nosotros como sea ya vamos para afuera pero ellos no tienen la culpa ellos no tienen la culpa de que dejemos un país endeudado un país mediocre un país criminal un estado criminal ellos no eso es lo que queremos los cuarenta y tres padres de familia ni un joven más desaparecido ni un joven más muerto es por eso que les digo señores que a donde esté mi hijo Manuel y sus cuarenta y dos compañeros que sepan que los andamos buscando y que nos aguanten porque no nos vamos a rendir para nada gracias bueno esta asistencia esta convocatoria que se escucha más son más las resistencias que hay en el país a veces no nos reunimos por falta de información a veces no nos unimos por la precariedad en la que vivimos por las dificultades que implican trasladarse de un lugar a otro por la falta de espacios públicos por la falta de iniciativa también y a veces la unidad no es posible también porque nos conocemos demasiado y ya nos hemos peleado en algunas otras ocasiones también eso es cierto si algo hemos experimentado en estos 20 meses es un 75% 80% o 90% eso solamente el 10% de los esfuerzos las iniciativas los corazones la voluntad de las personas es lo que ha mantenido una lucha a flote la nuestra la de Sochicuabla la de Pedregales la de Atenco la de cualquier otro y la de cualquier casa y cualquier colectivo sabemos que así es eso es lo que implica organizarse y eso es lo que implica resistir luchamos contra el Estado como objetivo afuera pero también luchamos contra nuestros compañeros que a veces no están de acuerdo con las formas que no están de acuerdo con con cómo queremos hacer las cosas algunos u otros a veces nosotros no estamos de acuerdo con ellos pero eso es la lucha en fin si no existiera eso creo que no llegaríamos también a ninguna parte pero si estos encuentros de resistencia se llevan a cabo es con un objetivo un objetivo de crear vínculos entre unos y otros nosotros les vamos a contar un poquitito de la experiencia que tenemos afuera y para que identifiquen por qué por qué es tan importante tejer vínculos ahora si es que estamos luchando de verdad por el futuro podrán decir es que Ayotzinapa tuvo una resonancia a nivel internacional claro que la tuvo pero no fue mágica ni automática ni ni porque fuéramos muy chingones es que ya había referentes previos ya había trabajo organizativo previo tanto de Ayotzinapa como de otras organizaciones por ejemplo dirán es que ustedes se fueron a pasear a Europa si esa gira que hiciste a Europa yo les puedo comentar la experiencia clarísima ¿no? se determinó en el Cidesi en Chiapas en San Cristóbal de las Casas los colectivos zapatistas propusieron hacer promover financiar hacer todo el trabajo organizativo allá para que nosotros pudiéramos ir o sea esos colectivos de la sexta esos colectivos internacionales que ya tenían zapatismo desde hacía años fueron los que hicieron posible esas esas grandes caravanas ¿no? pero también colectivos que nacieron después del 26 de pronto veíamos a personas que nunca habían participado en una marcha o en una manifestación que estaban frente a las embajadas de México en cualquier país de Europa y era bien bonito eso pero a la vez era bien feo era bonito porque ahí estaban y querían hacer algo y era feo porque los colectivos experimentados les exigían un currículum para poder participar o sea tú no tienes experiencia tú no sabes hacer las cosas primero aprende a organizar después pues lucha ¿no? pero decíamos ¿qué está pasando? y todo eso lo hemos vivido todo este tiempo y lo seguro lo han vivido ellos también ustedes lo vuelvo a repetir pero creo que es parte del proceso organizativo en el cual cada quien cada lucha cada miembro cada individuo cada persona hombre o mujer va va identificando su lugar su su lucha ¿no? hace unos momentos hablábamos ¿no? de de lo que está pasando del despojo y eso va a continuar compañeros y voy a repetirlo si queremos si queremos ayudar a las luchas del futuro debemos crear vínculos ahora la coyuntura de Ayotzinapa permanece abierta todavía sigue habiendo la posibilidad de vincularnos unos con otros a nosotros nos ha costado muchísimo hacer eso y lo vuelvo a repetir nos ha costado no porque nos pongan la zancadilla el gobierno ¿no? sino porque entre nosotros mismos nos ponemos zancadilla pues si quieren que hablemos de realidades es esa la realidad intervienen egos intervienen envidias protagonismos interviene interviene Omar García ¿no? que quiere figurar siempre el mamón o sea esas son todas las cosas y le decíamos a los compañeros bueno ¿por qué no en cada encuentro decir sobre la mesa la neta estas son mis potencialidades y estas son mis limitaciones si te sirven vamos si no ya estás advertido que pues si me pones en una tarea que no voy a realizar bien la verdad no voy a funcionar ¿por qué no me utilizas? bueno no quiero sonar utilitario que se vayan a ofender pero ¿por qué no tomar en cuenta eso? o sea compañeros somos de abajo somos del pueblo somos gente que no estábamos ensayadas ni ensayados para resistir ni para la lucha estamos aprendiendo en este proceso ayotzinapa los familiares yo les puedo decir aunque no se los diga don Mario que muchas familias votaron por el PRI por Peña Nieto unos van a decir pues ya no los vamos a apoyar entonces otros votaron por el PRD por el PAN por así porque como mucha gente vive en su dinámica ¿no? y y de pronto están ante un problema como este y tienen que organizarse y tienen que aprender a organizarse y tienen que hacerlo a una velocidad que ni se imaginan pues los mismos estudiantes de ayotzinapa en aquel momento cuando yo todavía era estudiante allá recuerdo que queríamos enfrentar la desaparición forzada con con paros académicos porque estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo también abajo ¿no? y resulta que no no se puede llevar a cabo una lucha si hacemos siempre lo mismo el Estado cambia su forma nosotros casi no pero vuelvo a repetirlo es porque no realmente o no transmitimos de manera oral o escrita la experiencia previa o o somos flojos o somos muy dejados algo pasa pero toda la solidaridad internacional que se ha fortalecido se ha expandido y que ha revivido por ejemplo viene de los zapatistas de Yo Soy 132 y viene de otros movimientos allá entonces pues ¿qué puedo decir ya? dejen de idealizar a Yotzinapa ¿no? Yotzinapa es una lucha más los 43 y 48 en total porque aquí tenemos a 5 compañeros que también fueron afectados 3 asesinados y 2 heridos uno de gravedad que permanece en coma pues estamos resistiendo igual que ustedes y hemos tratado durante todo el tiempo que llevamos de lucha vincularnos con otras luchas y hemos entendido que de cada 100 personas solamente hay 10 o 15 que organizan en cada estado en cada lugar se parten pues la cabeza por estar organizando dejan horas de trabajo dejan de atender a sus hijos dejan parte de su economía familiar por apoyar a Yotzinapa o por apoyar Pedregales o por apoyar otra lucha pero más allá de eso creemos que debemos apoyar un proceso general y debemos identificar realmente qué estamos aportando pues y cómo estamos vinculándonos pues nuestra solidaridad para estos movimientos para los demás que surjan lo que hemos hecho hasta ahora servirá para otras luchas vuelvo a repetirlo servirá de referente para la nuestra ahora pero también para otros para cualquier cosa que pueda surgir ahí está lo que hemos hecho hasta ahora y ahí estamos nosotros queriéndonos solidarizar pero casi siempre pidiendo más solidaridad de allá para pues gracias muchas gracias a Leonardo y a Omar la geografía México le llaman comúnmente a ese país este país que refleja su modo una crisis que sacude al mundo entero gracias ahora iniciamos una ronda bueno teníamos invitado a la gente estábamos como en espera por eso fuimos como dejándolas al final no han llegado pero entiendo que hay un audio mientras podemos tener listo esta parte de comentarles que les pedimos que quienes quieran hacer sus preguntas sean breves y también quien quiera hacer algún comentario algún pronunciamiento pues también de manera muy breve de manera que los compañeros pues puedan escuchar y puedan dar respuestas les volvamos a repetir este espacio en el que estamos algunos colectivos estudiantes adherentes simpatizantes hemos estado trabajando siempre con la idea ¿no? de vincular de escucharnos de conocernos de ver en qué parte coincidimos y cómo vamos juntando lo que yo les decía ¿no? todas esas luchas y esos corazones sueltos y un poco retomando lo que decía Omar es ser uno solo y para eso es importante escucharnos conocernos y eso es lo que estamos haciendo aquí en este encuentro de resistencias y agradecerles nuevamente su presencia y su disposición porque vivos se nos llevaron vivos nos queremos porque vivos se nos llevaron vivos nos queremos bueno solamente comunicarles que los compañeros de la dirección política nacional de la gente iban a estar acá pero se juntaron unas reuniones de emergencia y ya no pudieron llegar al evento pues nos mandan un saludo lástima que no se pudo hacer este encuentro pero vamos a mandar un mensaje de voz que también nos envían desde la sección 18 para seguir en coordinación con este evento saludo fraternalmente soy compañero de la coordinación de los Trapacacos estado de Michoacán estamos en el plantón valorando las actividades que vamos a realizar haciendo un balance de nuestra jornada de lucha y queremos decirles que a pesar de que nos han desalojado ya por varias ocasiones una vez de de Bucarelli cuando exigíamos un diálogo con el gobierno federal otra vez afuera de Santo Domingo cuando pedíamos un diálogo con la Secretaría de Educación Pública y a pesar de eso seguimos en pie de lucha estamos aquí en la plaza de la Ciudadela reorganizando nuestra lucha pensábamos que quizás podía mermar en el ánimo de los trabajadores de la educación que quizás podíamos tener una afluencia menor aquí en la Ciudad de México para para acrecentar nuestra lucha pero ha sido todo lo contrario después de de estos desalojos después de la represión que hemos tenido por parte del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México que no nos ha permitido movilizarnos que no nos ha permitido ejercer nuestro libre derecho a la manifestación hemos recibido grandes muestras de apoyo de la sociedad civil grandes muestras de apoyo de los principales intelectuales de este país de los principales personas creativas artistas poetas escritores de todo tipo que se han manifestado a favor de este movimiento comentarles que es mentira que nosotros estamos luchando por privilegios que nuestro principal objetivo es defender la educación pública que hoy ha sido amenazada por distintos mecanismos de privatización desde los consejos de participación social que engañan a los padres de familia diciendo que es autonomía pero en realidad les están responsabilizando del mantenimiento del sostenimiento de las escuelas cuando esto debe ser una obligación del Estado decirles también que esta es una lucha pedagógica que es una lucha de proyecto contra proyecto de uno que representa el de los trabajadores el del pueblo de una educación alternativa una educación integral para formar personas críticas que sean capaces de enfrentar el momento de la crisis de civilización que nosotros vivimos pero efectivamente también es una lucha por los derechos de los trabajadores de la educación esto por supuesto es una lucha legítima no es solamente eso sino que es una lucha integral en estos tres sentidos que yo comentaba y queremos comentarles también que mañana vamos a estar en apoyo a los estudiantes vamos a solidarizarnos con ellos recordando para que no se nos olvide para hacer memoria de todos los que han caído en este proceso de emancipación social en este proceso de liberación nacional que vamos a estar también marchando el día sábado una gran manifestación popular y magisterial que no vamos a decaer no vamos a desistir no nos vamos a ir de la ciudad de México hasta que se abran los canales de diálogo hasta que se abra la posibilidad de tirar esta reforma que han llamado de reforma educativa pero que en realidad está pensada para despojar los derechos de los trabajadores de la educación y desmantelar la escuela pública les enviamos un cordial y fraternal saludo los maestros de la CENTE agradeciendo todo apoyo agradeciendo toda solidaridad que venga de los hermanos en lucha de los pueblos de este país que no seamos dispuestos a no quedarnos callados y accionar para construir una patria mejor bueno pues aquí el mensaje que nos mandaba el compañero maestro de la sección 18 y solamente para abonar en esto como decía la compañera justo planteamos este encuentro para tejer puentes para tejernos entre las luchas a pesar de que ya se tiene cierta conexión es cierto conocimiento y comunicación entre ambos pero también estamos acá muchos otros y otras entonces yo provocaría en el sentido de que de aquí pues pudiera salir algo más algo más allá de la solidaridad que es lo que platicábamos con los profesores de la CENTE el día lunes en una reunión justo y entonces pensar como nuevas formas para vincularnos para apoyar las luchas para dar ese seguimiento yo solamente quisiera concluir con una frase que Manuel Rosenthal el compa siempre dice cuando gritamos no están solos no están solas eso es una falsedad terrible si estamos solas y solos pero aquí aquí tenemos que romper eso